Pa' que baile, pa' que goce Suena Medardón, con chavar ¡Hey! 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 ¡Róganse a en tigento! ¡Dónde! ¡Eso! Y continuamos con Pancera Fiesta Aquí está tu grupo ideal La otra ¡Dónde! 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 Y para el turísimo el chompe ¡Vamos a ver! ¡Otra bella! ¡Otra bella! ¡La Bontosita! ¡Apa! ¡Y pa' que baile, pa' que goce! ¡Papu! ¿Dónde está el grupo Rey Promesas? ¡Eso! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Caca! 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 ¡Que nunca se acabe! ¡Nuestro amor! ¡Que viva mejor! ¡Y que nunca se acabe nuestro amor! ¡Y para toda la gente bonita! ¡La gente bailadora! ¡Y para Johnny! ¡Y para Johnny! ¡Y para Johnny! ¡Y para Johnny! ¡Mueve la cadera! ¡Y para el Chico Rojas ya! ¡Gracias a tu amor! ¡Mueve la cadera! 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 ¡Mueve la El sabor que me va a pasar Quiero hablar de que no pase el nace El sabor que me va a pasar Gracias a tu amor, mi amor feliz Yo soy ahora sí para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás ahí Que no acabe, que no se acabe El sabor que me va a pasar Que no acabe, que no se acabe El sabor que me va a pasar Y que nunca se acabe nuestro amor Lo desagustí en judicio Pobre cintura, pobre cadera, pobre cintura Y pa' mi pan el huacho Ahí Quiero que no se acabe El sabor que me va a pasar Quiero que no se acabe El sabor que me va a pasar El sabor que me va a pasar El sabor que me va a pasar Bueno, damas y caballeros Señores, señores ¿Cómo lo estamos pasando, mi gente? Pitan abajo Denle la vuelta, denle la vuelta ¿Cómo lo estamos pasando, mi gente? Pitan abajo Oiga, a la familia Guaras A la agrupación Quinta Cumbiana También, me lo le paguen Eso Bailando, gozando, ¿no es cierto? Y a la sexta acá Así es Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Ode son las frionzas ¡Jone! Yo quiero ver a las frionzas, oiga Arriba la mano Las frionzas que son solteritas Dice Franco ¿Sí o no? No creo Ahí está, ahí está ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los varones, varones, varones? ¿Dónde están los varones, varoneros? ¿Dónde están los varones, varoneros? Vea ¿Dónde están los que mandamos en casa? ¿Dónde están los que ya gastaron Más de 40 dólares en esta Solo en este día? Y ayer gastaron un dólar Así es Vamos a seguir poniéndole Musiquita alegre Para mi gente bonita Y esto dice Medardó Ponga el sabor Para mi gente bonita Hola bebé Medardó Ponga el sabor Sabor, 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 sabor Ven y baila el otro La onda tropical El sabor del Ecuador Solo para ti Y solo por ahí Y por allá también Por el oído, por el oído Ajá, también, también Pa' toda mi gente Pa' toda mi gente ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Darán es de tomar, vea A mi pan el huacho ¡Dónde está! Un día estás tú conmigo Y otro día estás conmigo Y otro día estás conmigo De brazos, brazos, haces y pensás Como que haces que se enamoré Saca, me enteraste de tu De brazos, no quiero Eso eres tú Aventures, no amor No voy a caer de tu capa Y la gente mazalene ¿Cómo se bailan? Pa' toda mi corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está la parejita? ¿Y la parejita mazalene? Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están? Un día estás tú conmigo, otro día estás con otro Me lazo en la sola sin pensar, tu boca dice es que se enamoré Sacra puentera eres tú, tu dinero es tu eres tú Solo para ti Aleluya, nena, no voy a traer de tu trampa Mueve, segundito churango ¿Y qué no te pasa aquí? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada porque no da nada Llega otro lado tomando ¿Y cómo dijo el pájaro loco? ¡Eso! ¡Franco! ¡Ahí! Un día estás tú conmigo, otro día estás con vos No pasa nada sin pensar, tu boca dice es que se enamoré ¡Franco! 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 Sacra puentera eres tú, mi sueñera eres tú, eres tú ¡Franco! 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 Un día estás tú conmigo Otro día estás como tú De brazo a la suerte sin pensar Provoca que haces que te enamore Sé que tú eras el sol Digo que era el sueldo A la incógnita es el mejor No voy a caer en tu trama Fuentecita, fuentecita, fuentecita mamacita, fuentecita Tejás, González Y la gente va a salir, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? En vivo y en directo Y la otra es la final Eso Saca vueltas en el futuro Y la otra es la final ¿Cómo dice? Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Se acabó el día eres tú Tu cañera, eso eres tú A la incógnita es el amor No voy a caer en tu trama A la incógnita es el amor La familia Kirchberg La familia Kirchberg Hermosa, hermosa Y no más ¡Viva los prioses! ¡Viva los prioses! ¡Viva los prioses!